En el mundo hay muchos tipos de personas, el que seamos diferentes es lo que nos distingue los unos a los otros, pero algo que si notamos cuando andamos fuera de casa es que hay personas altas y claro una persona alta llama mucho la atención, pero las personas bajitas no tienen nada que envidiar a los que tienen altura superior, ya que pueden hacer cosas y entrar en lugares que otros solo podrían soñar, es cierto que los altos tienen mayor facilidad para alcanzar cosas que estén lejos, pero suele ser algo menos ágiles que las personas de menor estatura, el chico que conocerás a continuación seguramente dejará con la boca abierta a más de uno. Esta es la historia de Brock, un joven estadounidense de 19 años, los médicos le han diagnosticado que tiene un desorden genético, esto ha causado que tenga una altura inmensa, debido a que es un adolescente, es probable que no deje de crecer, por lo que seguramente rebasará pronto al récord del mundo de altura. Tiene el récord de ser el adolescente más alto del mundo y no vas a creer a qué ritmo crece, cada año él crece 15 centímetros. Este joven nació en Michigan, Estados Unidos y por las fotos puede verse la diferencia de tamaño con sus familiares. Su madre comentó, yo diría que Brock medía 1.60 metros cuando estaba en la escuela infantil, por lo que parecía incluso un profesor de sus compañeros, cuando entró a la escuela secundaria medía alrededor de 1.82 metros y antes de entrar a la universidad medía 2.13 metros, fácilmente puede crecer 1.15 centímetros al año. Con sus actuales 2.34 metros de altura, cuando va por la calle caminando, la gente no puede creer que un chico que no llega a los 20 años alcance tal altura, evidentemente existen algunos inconvenientes en su vida, por ejemplo el tema de la ropa, para Brock comprar vestimenta es algo muy difícil, por lo que tiene que usar ropa y calzados fabricados especialmente para él, parte de esto usa zapatos de 38 centímetros y una cama especial de 2.5 metros. Sin embargo, hay una parte mala en esta historia, Brock fue diagnosticado con el síndrome de Sotos cuando tenía solamente 5 años, cuando dieron a sus padres la triste noticia, se les comentó que además posiblemente no viviría más allá de la adolescencia, pero como puedes ver, Brock sigue vivo y los médicos afirman que puede hacer una vida normal, más allá de sus dificultades. ¿Y tú qué opinas? Dime tu opinión en los comentarios, si eres nuevo a mi canal, suscríbete y a mis fieles seguidores, denle like, también te invito a que pases por mi canal, donde descubrirás más videos interesantes que no te puedes perder. Saludos de su amigo patrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!